El papel del ayuntamiento en un contexto de cambio se enfrenta a bastantes desafíos. Por una parte, los ciudadanos siguen demandando servicios públicos. Que yo hable de una modificación del contexto en el que se mueven las bibliotecas no quiere decir que a fecha de hoy ya deje de tener sentido disponer de libros para la gente. Obviamente, esto va a ser así durante mucho tiempo. Pero observemos como las cifras de préstamo van a ir cayendo. Ya están cayendo en muchos países y en muchas zonas de España. Porque la gente está encontrando alternativas. Bien, dicho esto, el tener que mantener un servicio público podría parecer un desafío insalvable para afrontar experiencias de innovación y de cambio. Yo considero que no es así. Yo, en mi vida anterior, trabajé como funcionario y al principio trabajaba en temas de innovación desde una unidad especializada en esto. Y el problema que detecté es que no teníamos gestión. Y al no tener gestión no puedes introducir el cambio. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene una plataforma excelente para llevar a cabo la innovación que es precisamente y curiosamente la gestión del servicio público. Desde ahí, proyecto a proyecto, con pilotajes, con experiencias de prueba, el ayuntamiento va a poder realmente llevar a cabo una innovación. Aquí decimos muchas veces que no se trata tanto de preguntarle a los lectores, a los usuarios de la biblioteca, qué quieren, qué les gusta más, qué no les gusta, sino observar su conducta. Y entonces, en la gestión, tú tienes un instrumento muy potente que es medir las grandes variables de los comportamientos de los lectores.